Bueno, pues ya estamos aquí en plena pista con los arrancones de cuarto de milla, con los potros y maravillosos Mustang que van a ver en mis espaldas, están corriendo uno a uno en diferentes generaciones la verdad está increíble este evento de Pachuca, vean el arranque Perfecto ¡Está bien!